Por si acaso he descartado que César Acuña ha regalado un Rolex. Con estas palabras, el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, descartó haber regalado un reloj Rolex a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Dijo que será la mandataria quien tendrá que aclarar el tema ante el Ministerio Público. Espero que la presidenta anunció que el día 5 va a ir a declarar y espero que el bien del país se aclare. En otro momento invocó a las fuerzas políticas del país a tener madurez y sensatez y no estar pensando en una moción de vacancia contra Boluarte Segarra. No estamos, no, por un reloj y además aún sabiendo que no compró. Estamos pensando pues en la vacancia. La vacancia, estamos pensando en otras elecciones. ¿Saben cuánto costaría un adentro de elecciones? Un buen presupuesto que podría utilizarse para otros asuntos. Además de mostrarse en contra de una posible vacancia presidencial, consideró que no hay votos para la misma. Yo he notado, no hay votos para la vacancia y eso de presentar una solicitud de vacancia es así, pueda poner su nombre, porque me quería apurar. Acuña Peralta adelantó que Alianza para el Progreso brindará su apoyo al nuevo gabinete ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián C.